Un adulto mayor identificado como Aquiles Fuentes murió en la clínica Santa Isabel de Valledupar luego de sufrir fuertes golpes en un accidente de tránsito cuando se desplazaba como acompañante en un carro que impactó contra un árbol en la vía La Paz Cesar. El siniestro ocurrió la noche de este viernes 7 de abril cuando el adulto mayor se movilizaba como acompañante en una camioneta de placas ISW800 entre la vía La Paz Cesar y Urumita La Guajira, exactamente a la altura del kilómetro 4, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol. Tras el fuerte impacto, Yacu Fuente fue trasladado a dicho centro médico en donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Entretanto, el conductor que fue identificado como José Mario Abdala Escobar resultó ileso. La víctima fatal se conoció que era natural del municipio Santa Ana, en el departamento del Magdalena, en donde residía en la calle 45 Casa 22 de dicha jurisdicción. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.